Este espacio, considerado como zona de conservación y protección del suelo, era utilizado para la explotación minera sin contar con licencia ambiental. Lo que agrava más la situación es que esta cantera se encuentra localizada en un suelo de protección, de conservación, de acuerdo al POMC. En un operativo, las autoridades ambientales cerraron esta cantera, ubicada en Granada, Cundinamarca, al identificar que estaría afectando el agua de la quebrada Sabaneta que llega al río Bogotá. Imponiendo una medida preventiva en una cantera de la cual se extrae material de construcción y por recebo sin contar con ningún permiso ambiental, sin título minero y sin ningún otro permiso que acredite poder desarrollar esta actividad. Denuncias ciudadanas permitieron identificar esta actividad en un ecosistema protegido y que genera un grave impacto ambiental.